bien bien chicos vamos con este unboxing ya habrá elite 75 t para ver exactamente qué trae la caja fíjate aquí tecnología están testeado para que sean súper seguro cuatro micrófonos con tecnología para llamada estuche con 28 horas de batería en la parte de este lado fíjate que tenemos tenemos varios adaptadores o varias almohadillas para diferentes tamaños de oído pequeño mediano grande de este lado contamos con más tecnología completamente inalámbrico ya lo vimos cuatro micrófonos para llamada los audífonos te brindan 7.5 horas en reproducción el estuche te brindan 28 horas con una sola carga tenemos asistente de voz puede sincronizarlo con un sirip y alexa de amazon y con el asistente de google también tenemos que te brindan dos años de garantía en cuanto al polvo y a las salpicaduras de agua fíjate aquí la aplicación está disponible en el cual tú puedes escualizar los audífonos puedes descargar la aplicación a través de google play y de app store chicos visto un poco la tecnología vamos a destaparlo vamos a ver qué trae exactamente esta caja veamos vamos a tratar la quitamos de este lado fue acá está y del otro lado también tiene otro por aquí así es vamos a ver qué es trae exactamente esta caja empujamos a ver a ver chan 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 a ver a ver empujamos hacia abajo tratando de no arruinar la caja por si acaso no lo damos por este lado un juego aquí no tenemos nada más voy a ponerlo a un lado seguimos sacando miren este color me encanta amarilla la caja sacamos aquí tampoco tenemos nada más se siente de buena calidad la caja tenemos aquí en la bienvenida web con tu de superior sound bienvenidos a un sonido superior aquí nos da la instrucción que tenemos que bajar ya abraza un blog la aplicación que está disponible tanto para android como app store ponemos por aquí rápidamente nos encontramos con el estuche 28 horas de batería guau está brutal vamos a darle este sello a ver a bien chan 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 miren el estuche ponemos esto a un lado que bien se ve el estuche me encanta es pequeño cabe literalmente en cualquier lado fíjate aquí ya está tiene el sello por este lado le quitamos todos los sellos todas las protecciones así es lo pongo por aquí veamos también el plato fuerte pero vamos a dejar los audífonos de último déjame ver qué más trae la caja tenemos aquí algo más de este lado estos cuentan con usb tipo c me encanta que ya dieron el salto a nosotros poder tener usb tipo c y miren este detalle precioso menos aquí el cable usb tipo c a usb regular un cable citó bastante aceptable lo pongo aquí a un lado miren las almohadillas que bien que gran detalle que las almohadillas vienen colocada aquí tenemos pequeño y grande porque los audífonos vienen de fábrica con el tamaño mediano así es tenemos aquí una pequeña guía una declaración como ponerla por este lado que más tiene la caja a través y aquí no tenemos nada más caja vacía y vamos con el plato fuerte vamos a sacar los audífonos sacarlo de aquí a sacar el primero y sacamos el segundo ojo veamos estos son los negros miren el diseño se ve muy bien esto cambió recuerden que en la versión en los 65 te tenían este ganchito como un poquito más grande fíjate donde ellos lo redujeron significativamente tenemos cuatro micrófonos para llamadas en condiciones con mucho ruido si tú estás en por ejemplo un sitio que hay mucho ruido tú vas a poder disfrutar del audio vas a poder tener una conversación sin ningún problema porque cuenta con cuatro micrófonos que aíslan el ruido cuando tú estás conversando fíjate aquí de este lado tenemos botón táctil del lado derecho y botón táctil del lado izquierdo se siente muy bien fíjate también los pines de carga tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo chicos y esto en cuanto al unboxing súper sencillo tenemos aquí los audífonos el estuche con una autonomía de 28 horas cable usb tipo c y armadilla para nosotros colocarla no importa el tamaño de oído que tú tengas y esto fue todo en cuanto al unboxing si quieres ver el revisado te invito a que te suscriban a este canal muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo bye bye hasta la próxima